Bueno, hoy voy a hacer un pequeño brico de cómo cambiar el termostato a un Volkswagen Passat del 2001 Es el 1.9 TDI de 130 caballos, es muy sencillito ¿Por qué cambio el termostato? Bueno, en realidad lo que voy a cambiar es el tubo donde va el termostato El termostato lo cambié el otro día, pero este tubito donde va el termostato estaba dañado Luego vemos el porqué Entonces bueno, como lo tengo que volver a hacer, aprovecho y lo grabo Lo primero que hay que hacer de todo es quitar la caja de aguas esta Quitando, y es que la he quitado ya Quitando la gomita de aquí adelante y luego quitando el plastiquito, ¿vale? Eso sale solo, no tiene ningún misterio ¿Por qué hay que quitar esto? Porque lo primero que hay que hacer para cambiar el termostato es vaciar todo el agua del líquido refrigerante O sea, todo el líquido refrigerante del circuito de refrigeración Para vaciar el líquido refrigerante simplemente tenemos que soltar una pequeña presilla De abajo, de una de las tomas de abajo, donde va el sensor de temperatura Para eso con levantar una rueda, ahora la voy a levantar Con levantar una rueda te metes por debajo del coche Quitas la presilla Sale el sensor de temperatura y ahí vaciamos el líquido refrigerante Yo voy a aprovechar también para poner un líquido refrigerante nuevo En todo caso, poniendo un cubito se podría recuperar, no lo recomiendan Y luego al ponerlo otra vez con un colador para filtrar todas las posibles impurezas Valdría Bueno, ya veréis que cambiar el termostato es bastante sencillo Yo lo que voy a hacer es cambiar además del termostato el tubito Los que no tengáis que cambiar el tubito, que es la mayoría de los casos Simplemente hay que omitir uno de los pasos que voy a hacer Bueno, voy a levantar la rueda del coche y continuamos Y he subido el coche por la parte derecha con el gato este de aquí, manual Y ya he colocado aquí abajo un cubito Debajo del coche, no sé si se ve Aquí adelante he colocado el cubito para recoger el agua Entonces, ¿qué es lo que tienes que soltar? Bueno, en este tubito de aquí, creo que se ve bien Que es el turbo que conecta el intercooler con el turbo Justo un poquito más a la derecha A ver si se ve Bueno, yo creo que se ve este Este conector de aquí Donde apunta el dedo Esta es la pestañita que hay que quitar Se tira de esta pestañita Hacia atrás Y ya sacamos el sensor de temperatura Voy a ver si con una mano soy capaz de grabarlo Y que se vea Bueno, aquí está el sensor de temperatura Y ahora con un destornillador A ver si soy capaz de enfocarlo Vale, veis el destornillador Con un destornillador Tiro de esta presilla hacia adelante Ha salido disparada, que hay que tener cuidadito con eso Vale Voy a localizarlo a lo primero Esta es la brochita que es de plástico que hay que extraer Para liberar el sensor de la temperatura Del líquido refrigerante Y ahora vuelvo a poner aquí El cubo Es que tan cerca se ve fatal Y tan solo tengo que tirar A ver si es capaz de que se pueda enfocar Bueno, hay que tirar No lo voy a poder enfocar a la vez Porque si no me voy a manchar Vale, de El sensor Hacia aquí Hacia afuera Vale, hacia afuera Y ahí poner el cubo Porque enseguida va a salir todo el agua Voy a poner la cámara en el suelo Por lo menos para que se escuche Bueno, ahí voy Veis, ahí está saliendo ya todo el agua Se ha caído el cubito Muy importante, antes de que se me olvide decirlo Una vez que se cambie el líquido refrigerante Muy, 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 muy importante Luego hay que purgar todo el sistema de refrigeración Si no se purga, se ponen riesgos altos Hasta quemar la punta de la culata Vale, entonces luego veremos como último paso Una vez que cambiemos el termostato Como purgar el El circuito del refrigerante Y una vez purgado Pues ya está A probarlo Muy importante probarlo Que todo funciona bien Y listo ¿Por qué? ¿Por qué puede ser Que esté estropeado O como saber Posibles causas De que esté estropeado el termostato? Bueno, puede ser que el coche Nunca coja temperatura Es decir, que el termostato Se ha quedado siempre en posición abierta Y entonces es muy difícil Que no coja temperatura El líquido refrigerante Y no llegue ni a los 60 grados Cuando lo suyo es que esté siempre en 90 grados Eso significaría Que se ha quedado siempre abierto el circuito Y como está siempre abierto Pues no le da tiempo que coja temperatura Si el termostato se quedase cerrado Cerrado es lo contrario Es decir, coge temperatura enseguida Y no refrigera ¿Cómo verificar que el termostato Que tenemos sea bueno Este bueno o este dañado? Bueno, pues para verificarlo Una de las posibles opciones es Se extrae el termostato Se sumerge el termostato En un recipiente con agua caliente Con un termometrito Entonces habría que ver Que cuando llega ese agua caliente Se mide a los 90 grados Se dilata Y actúa Si esto no lo hiciese Significaría que el termostato Está dañado Es una manera de verlo así Muy rápidamente contado Bueno, voy a esperar a que termine De salir todo el líquido refrigerante Y continuamos Una de las cosas que se me ha comentado Se me ha olvidado comentar antes Es que antes de quitar el sensor este El refrigerante Por donde vamos a sacar todo el líquido refrigerante Tenemos que abrir el El taponcito del vaso expansor Del líquido refrigerante ¿Vale? Para que salga con mayor facilidad Bueno, pues ahora lo que voy a hacer Lo siguiente que voy a hacer Es una vez que ya se ha vaciado Lo tengo aquí todo el líquido refrigerante Voy a volver a colocar El sensor en su sitio Y ya puedo bajar el coche De tal manera que luego ya Cuando termine de cambiar el termostato Ya pueda rellenar el El circuito de líquido refrigerante ¿Vale? Bueno, pues para colocarlo Esto es lo mismo Que hemos hecho antes Pero a la inversa Este de aquí A ver si se ve Es el sensor de líquido refrigerante Que muchas veces se va Antes era negro Y ahora es verde No sé si se ve Aquí se ve ¿Vale? Esto es lo que va introducido En el manguito De plástico Del circuito refrigerante Y por ahí es donde Toma la temperatura Recordar que aquí Hay una tórica ¿Vale? La tórica normalmente Se queda en el propio Agujerito Lo voy a comprobar ahora Con los dedos Que efectivamente ahí está Comprobar que tenéis la tórica Bueno, la voy a Bueno, no es que no la quiero sacar Porque Bueno, la saco Para que la vierais Esta es la tórica ¿Vale? La tórica va aquí A ver, es que Con una mano y aquí abajo Es muy complicado Ahí va la tórica introducida ¿Vale? Muy importante No olvidaros de poner la tórica Entonces Pongo la tórica otra vez En el agujerito Meto el sensor Pongo Su pestañita Que es esta Y listo Bueno, veis que ya está puesto Bueno, el único truco Es empujar bien, bien Que quede totalmente adentro Y una vez que está adentro Ya me faltaría por poner La tórica ¿Vale? Ya está ahí dentro Yo espero que se vea más o menos ¿Veis? Ya está puesta la presilla No tiene ningún truco Se mete por las renulitas Hay que comprobar Que queda bien fijado Tirando del sensor Bueno, he quitado La clima del sensor El sensor de temperatura Es esto verde de aquí Se tira hacia afuera Para comprobar Que está bien anclado Que es el caso Y una vez que lo hemos comprobado No hace falta quitar la clima Para comprobarlo Pero bueno Le he quitado también Para que esto sirva Este pequeño tuto Sirva para Para también Como Para que necesite cambiar El sensor del líquido refrigerante Que se va con bastante facilidad Se pone la clemita Se aprieta bien Y Y listo ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos otra vez montado Ya podemos bajar el coche Y ya por abajo No hay que hacer absolutamente nada más Una vez que haya vuelto a bajar el coche Y así que vamos A desmontar el tubito Donde va introducido el termostato El tubito Es Lo voy a señalar por el dedo Está aquí justo Es que se ve mal Voy a ver si con una luz Se puede ver mejor Vale, ahora con la luz Se ve un poquito mejor Esto A ver, lo voy a poner en el zoom Esto es lo que tenemos que sacar ¿Vale? Tienes dos rillos aquí arriba Y luego Tiene uno justo debajo Son dos tormillitos Pues es lo que tenemos que desmontar Entonces para desmontarlo Como hay poco hueco Como veis aquí Por facilidad Lo suyo sería Que es lo que voy a hacer Desmontar A ver Desmontar El tubo este que va desde aquí Hasta ahí Es levantando estas presillas De aquí Levantando la presilla Vale, ya está levantada Y entonces Ya saldría Tirando un poquito de la de acá Levantarla más Ya, ya está bien levantada Levantada a tope Ya sale el tubo por aquí Y lo mismo Exactamente igual Ahí abajo Vale, ahí abajo Y quitamos el tubito Para tener acceso A poder quitar bien Esos dos tornillos Que os he dicho Ya está fuera el tubo Ahora como veis Tenemos más hueco Para poder acceder Bien a los A ver si desde aquí Se ven bien los dos tornillos Este de aquí Y el de abajo Y el de ahí abajo Vale Pues venga Los voy a desmontar Son de llave Allen Y seguimos Aquí está el conjunto Del termostato Este es el termostato La tórica Se me cae Ahí La tórica Y el tubito Vale Entonces va en este orden Aquí tenemos el El asiento Realmente donde va El termostato Va luego la tórica Y posteriormente va El termostato Que hay que girarlo un poquito Para que encaje bien Una vez que ha encajado bien Es introducirlo Y listo Y volver a aprentar los tornillos No tiene más Yo como tengo que sustituir El El manquito Pues lo que tengo que hacer es Este que es el antiguo O sea de aquí Lo tengo que sacar También tirando una presilla Hacia arriba Los traigo hacia afuera Y listo Ya está fuera el viejo Y veis que aquí el viejo Es como que tenía partidos Dos Con respecto al nuevo Dos plastiquitos Y bueno Ahora le pongo el nuevo Y listo Pues nada Es simplemente Invertir el proceso Introduzco el El tubo en su alojamiento Que está ahí en el alojamiento Se ve Pongo la presilla Pongo La tórica Y luego el termostato Vuelvo a apretar Y espero que me funcione Como veis Ya está montado El tubito Empalmado Y los dos tornillos Apretados En su alojamiento Ahora Falta volver a poner El tubo Flexible este En sus correspondientes Asientos Y Rellenar y purgar El líquido refrigerante Que vamos a ver Como se hace Una vez puesto ya El tubo flexible En su sitio Lo que toca Es para rellenar Y purgar el líquido refrigerante Lo que hay que hacer Aquí al lado de la batería Veis que tenéis Dos manguitos Este de la izquierda Veis que hay un agujerito Bueno pues hay que Retirar la presilla Tirar del manguito Hacia atrás De tal manera Que el agujero este Quede En esta posición Al aire Para posteriormente Ir rellenando Por el vaso de expansión Líquido refrigerante G12 Rosa Es el que recomienda Volkswagen Y Audi Hasta Que salga Por el agujerito De aquí Líquido refrigerante De esa manera Estaría ya purgado Una vez que salga El líquido refrigerante Por el agujerito Se volvería A meter la manguera A poner la presilla Y a dar el siguiente paso Voy a hacerlo Veis Ya está retirado El tubo flexible Hasta Atrás del todo Hacer un mínimo contacto Del Del tubo Con Con la parte de hierro De aquí Y este agujerito Ya está al aire Vale Se ha comprobado con el dedo Y ahorita aquí Ya está hablando Está en el aire Entonces nada Rellenar líquido refrigerante Hasta que salga por aquí Y en ese momento Ya estaría purgado Y en el aire